Fans de Facebook por dinero. La presencia de las empresas en las redes sociales es cada vez mayor. Así quieren llegar a clientes potenciales. Los seguidores en la red son muy codiciados. Pero, ¿cuál es el valor real de un fan virtual? Ziendorf, cerca de Nuremberg. Aquí está la central de Playmobil. Desde hace 40 años, los juguetes Made in Germany más conocidos. Y puesto que la marca no solo conquista a los niños, quiere ahora que los adultos hagan pública en la red su pasión por estos muñequitos. Playmobil tiene desde hace nueve meses un perfil en Facebook y este suma ya 26.000 seguidores. Estamos en Facebook porque los seguidores son observadores positivos y creativos de nuestros productos. Así se resumen las esperanzas depositadas en la red social por muchas empresas. No hay publicidad más efectiva que la recomendación de un amigo. Y quien dice que le gusta un producto en Facebook, suele comprarlo. Al menos eso es lo que creen los analistas de mercado. Pero el número de seguidores no es determinante, pese a que la mayoría así lo crea. El número de asesores social media crece. Bastian Scherbeck trabaja para la agencia internacional We Are Social. Él es quien ha llevado la empresa Playmobil hasta Facebook. La cantidad de fans no es de por sí un indicador de presencia efectiva en Facebook. Esta idea procede del viejo concepto del alcance. Más alcance, más impacto. Pero ahora tenemos otras posibilidades de medir el éxito. Una de ellas es, por ejemplo, la interacción. Sin embargo, la interacción requiere esfuerzo. Por eso las compañías impacientes prefieren comprar seguidores. A cambio de unos pocos cientos de euros, se consiguen miles de fans de la noche a la mañana. Para su negocio, haga su pedido ya. En realidad, la práctica está prohibida. Y tampoco sirve de mucho, opina Jens Wiese. A través de su blog, All Facebook sigue el desarrollo de los grandes medios sociales. Para una empresa, un seguidor comprado no tiene ningún valor, ya que este solo aporta algo si interactúa con la marca. Si en el mejor de los casos se acerca hasta la tienda y compra el producto. Un fan comprado nunca hará eso, ya que no mantiene ningún tipo de vínculo con la compañía. Comprar seguidores es algo que se descarta en Playmobil. La empresa no apuesta por el crecimiento rápido, sino orgánico. Ni siquiera se publicitó la puesta en marcha del perfil en Facebook. Lo que Playmobil quiere son fans verdaderos que les sean fieles. Y estos solo se consiguen ofreciéndoles constantemente algo nuevo. En Playmobil han encontrado a un manager de social media. Anna Ehrman es la encargada de que la marca se mueva por la red. Ella atiende a los usuarios, presenta las nuevas figuras y organiza competiciones y juegos para los fans de Playmobil de todo el mundo. Una inversión empresarial considerable. Teniendo en cuenta los costes generales, hay que partir de una cifra con al menos 5 ceros para la rama Invest, además de los gastos corrientes que siempre están ahí. El efecto publicitario de Facebook promete grandes cosas. El contacto con los seguidores solo puede llevarse a cabo bajo las condiciones que pone Facebook. Esta dependencia es para muchas compañías una experiencia nueva. Al final no eres más que un invitado, también como empresa. Cualquiera puede abrir un perfil en Facebook. Ahora lo hace mucha gente que está empezando en el mundo de la comedia, por ejemplo, que dan sus primeros pasos. Y ellos, tanto como nosotros, tenemos que atenernos a las reglas de Facebook y aceptar trabajar a la orden de ese dictamen. Lo que pasa es que, si lo haces, te puede ir muy bien en la red social. Para Playmobil, como para el usuario común y corriente, vale el mismo principio. Al final, en Facebook, el jefe siempre es Facebook. Enlacesopina. Comprar seguidores no tiene sentido.